Muy buenas noches a toda la gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien, les habla Sonic Adventure 11 y hoy les traigo un nuevo gameplay, esta vez otro juego de Sonic, pero vamos a un juego no tan conocido, es el Tales Sky Patrol, uno de los dos juegos que protagonizó el compañero de Sonic, amigo y casi hermano en todas las aventuras en las que lo ha acompañado siempre, y a su vez que es mi personaje favorito de la saga. Bien, este juego solo se quedó en Japón, tengo entendido que solo se quedó en Japón, no llegó nunca a pisar tierras por esta parte del mundo, por eso no es tan conocido. El otro juego que salió protagonizado por el zorro de dos colas fue Tales Adventures, que era ya un juego con el cual muchos se enviciaron en su día, tengo entendido que fue un juego muy bien aceptado. Pues bueno, este juego básicamente trata sobre que Tales tiene que tener los planes de una bruja, de nombre... bueno, no me sé el nombre, pero bueno, la historia básicamente trata de eso. Tales tiene que tener a un grupo de villanos comandados por una bruja que quiere aterrorizar esta isla, por lo que él se embarca en una aventura, así que, que en la que no está Sonic, cabe aclarar, ya que creo que este juego toma lugar antes de los eventos de Sonic 2, creo. Bueno, la jugadora del juego se basa en que Tales obtiene sosteniendo un anillo, debe pasar todo el nivel atado a ese anillo, el cual sí se puede usar para varias cosas, como por ejemplo, para tirarlo, lanzarlo para acabar con los enemigos. Si está atado a algo en especial como un globo, se eleva, o si está atado a un... a una de estas burbujas azules con estrellas, lo envían a otro lugar, aumenta velocidad, quiero decir. Y si está atado a un yunque, entonces va a ser más... va a volar más lento, hasta que nos quitemos el yunque de encima. Si un enemigo nos dispara, Tales pierde el equilibrio y cae al suelo. Por consiguiente, es muy probable que si tocamos el suelo perdemos una vida. Y eso está lo malo de este juego, la dificultad. Básicamente lo conozco una persona que se haya podido pasar este juego sin abusar del save state. ¿Por qué? Muchos dirán. Pues para empezar, porque... A ver, los niveles están llenos de enemigos. Hay muchos obstáculos. Tales prácticamente, si choca con algo, pierde una vida sin que nosotros podamos hacer nada. Así es, es que en este juego no hay anillos como en los juegos de Sonic. Donde si recibís un daño, perdés todos los anillos. No. Acá, un solo golpe, sea un bloque o inclusive el piso, perdés. Para ello, para hacer algo fácil la tarea, tenemos Checkpoints. Que son unas campanitas doradas que se encuentran casi como siempre a la mitad de un nivel. A su vez, tenemos unos cuantos enemigos aéreos, tanto aéreos como atacan por tierra. Y si observan la barra que está arriba, la amarilla, que dice F. Eso es básicamente como la barra de energía de Tales. Si se gasta por completo, caeremos al vacío. Por consiguiente, perdemos la vida. Bueno, para ello, Tales debe recoger unos caramelos, por decirlo de alguna manera. Para poder sobrevivir. Decir que el juego tiene vidas infinitas, lo cual eso es un alivio. Ven, en este caso perdí todo, así que caigo al suelo. Bueno, acá, cada continuo, tienes dos vidas. Y siempre que pierdas, tendrás que volver a empezar desde el principio del nivel, algo que es, sin duda, hará enfurecer a quienes intenten este juego por primera vez. Si yo me pasé este juego fue porque abusé del save state. O sea, grabé la partida durante un momento crítico. Y así cualquiera se pasa a los juegos. Pero bueno. Después, bueno, ¿qué otra cosa puedo decirles? Que, en mi opinión, el juego este está bien, pero la dificultad frustrante hace que muchos no quieran ni pasar a probarlo. Y además de que es muy raro conseguirlo durante estos tiempos. Entonces, lo máximo que puedes hacer es conseguirlo, si es que tienes una Game Gear todavía, una Sega Game Gear, o recurrir a los emuladores. Pero, si tuviera que recomendarles un juego del zorro de dos colas, sin duda sería el Tales Adventures, que está mucho mejor y está más completo en cuanto a jugabilidad. Ya que este Tales Sky Patrol es muy simple. Los niveles te la pasas siempre con el anillo atado a tus pies, golpeando todo lo que se te encuentre, activando trampas, interruptores, en fin, toda esa clase de cosas. La música, pues, bueno, es muy ruidosa, debo decir. O sea, sé que es una Sega Game Gear, pero ahí tienen las adaptaciones de Sonic 1 y Sonic 2, perdón, que también serían para Sega Game Gear. Y tienen las composiciones, son casi clavaditas a las originales de Sega Genesis. Y, pues, bueno, entonces, no me vengan a decir con que la Game Gear es inferior en cuanto a sonido, porque no lo es. Ahí tienen también juegos exclusivos de la consola, como Sonic Triple Trouble, en el que aparece la comadreja Nak, pero que en Japón se le llama con otro nombre. Que también aparece, por cierto, en los cómics de Sonic, los cómics de Archie. ¡Suscríbete al canal! Sinceramente no sé para qué sirven estas cajas cuadradas con diamantes. O sea, nunca me di el lujo de probar a ver para qué sirven. Tengo entendido que te dan más puntos, pero no estoy muy seguro. Bien, ya, último intento. De lo contrario, corto el gameplay, ya que al fin y al cabo tengo mucho más que comentar sobre este juego. Por eso es que voy a permanecer en silencio durante lo que quede del video. Bueno, salvo decirles una cosa más. Recuerden que había dicho hace unas semanas por medio de YouTube, por el boletín de mi canal, que iba a hacer una reseña a la serie de My Little Pony, La Magia de la Amistad. Una serie que ha tenido mucha popularidad últimamente entre jóvenes, adultos y también entre niñas. Bueno, pienso que no la voy a hacer, sino simplemente dar mi opinión objetiva de la serie. Bueno, trataré de ser lo más objetivo posible. Así que no sé cuándo voy a hacer esa, dando mi opinión, pero espérenlo muy pronto. Lo que pasa es que, como saben, regresé a clases y ya empiezan con las temporadas de exámenes y no voy a tener mucho tiempo libre, ya que no puedo descuidar los estudios. Gracias. 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 Llega un momento en que la música realmente te empieza a turdir los oídos. ¿Será porque mi televisor es malo? Porque realmente la calidad sonora de este juego, o la música, directamente ya es así. Bueno, sinceramente no lo sé, ni me importa saberlo. Creo que ya estoy cerca del final de este nivel. Sin comentarios a lo que acabo de hacer En este juego prácticamente tenés que calcular cada segundo o milímetro Para no chocarte con nada Y esto es casi imposible A menos que Y esto es casi imposible No, no, no Ay Dios Bueno Dejemos mejor el video hasta aquí Espero que les haya gustado este gameplay de Sky Patrol No se preocupen en otros gameplays que tengan que ver con juegos de Sonic Solo que tengo que ver cuáles Ya que todos los juegos de ISO me gustan Así que nos vemos en el próximo video Se despide Sonic Adventure 11 Nos vemos Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!